Quiero proponer un brindis, por Dios, que está en todas partes, en las calles y en las plazas, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades, en las joyas de las mujeres hermosas y en las blasfemias de los hombres, en los campanarios, en los claustros, en los sermones de los curas, en las oraciones de los niños, en las sentencias de los jueces y en el miedo. Tú decide si quieres quemarte o no. En las manos de los artistas, en el nacimiento y el abandono de los niños, entre las sábanas de los moribundos, en las camas de los hospitales y en el patíbulo de los ajusticiados, en las súplicas de los pobres y en la caridad de los ricos, en el silencio de la noche y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿No tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres, todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios.